Rafael es un buen amigo mío. Me preocupa que está sufriendo. Nada más. Ay, Dios. Está bien. A mí me preocupa que vos te metas en mi relación de pareja. Me preocupa. ¿Qué querés que te diga? Me parece que estás como desubicada. ¿Por qué no atendés el teléfono y después te contesto? Sí, está bien. Voy a atender el teléfono y después me contesto. ¡Hola! Virginia, le habla el doctor Morada. Ah, eh... Disculpe, ¿qué dice el doctor? Justo iba a llegar para saber cómo estaba Nené. Sí, sí. Precisamente por eso la estoy llamando. Estoy realmente preocupado. ¿Cuándo podría darse una vueltita por la clínica? ¿Qué pasa, doctor? Eso preferiría decíselo personalmente. No, dígamelo ahora. Por favor. ¿Le pasó algo a Nené? ¡Dígamelo! ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Estuviste llorando. ¿Qué te pasa? Es que me hice un test de embarazo y... Y no estoy embarazada. Nos ilusionamos otra vez y otra vez no estoy embarazada. Decime, por favor. Decime, ¿este tratamiento me está curando, sí o no? Sí, Raquel. Te estás curando. Estás ganando la pelea. La estás ganando. ¡Ay! 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 Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad, sí. A ver, no me estás mintiendo. No, no te dije mintiendo. En serio. Los análisis dieron mucho mejor de los anteriores. Porque los marcadores tumorales y los hormonales están bien. Eso me hace pensar, de verdad, que la enfermedad está remitiendo. ¿Vos hablaste ya con el doctor Mühle? No, no pude hablar, pero voy a hablar con él, por supuesto. El doctor Mühle es el experto. Pero igual yo creo que hay grandes chances que vos no tengas necesidad de seguir haciendo la quimioterapia. ¡Se tapé, Diego! ¡No puedo más que no saltar! ¡Saltá, saltá! ¡Sájame la peluja! ¡No quiero más! Te dije que vos apoderaste, te lo íbamos a pelear y le íbamos a ganar. ¡Te lo dije, Sío! ¡Me dijiste, me dijiste! ¡Dame un abrazo! ¡Ay! ¡Me dijiste, me dijiste! Te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias. Gracias, Diego. Te digo gracias. Gracias. Gracias por... Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Te amo. Te amo con el alma, Diego. Te amo con el alma. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué has hecho? ¿Lo he hecho aquí? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Sí? Esperá, no me atendieron porque lo mejor es grave. Es algo muy importante. Esperá, esperá un segundo. Esperá un poquito. ¿Qué? 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 Sí, adelante. Permiso. Soy Gentile de la Secretaría de Salud. Sí. ¿Qué tal, Gentile? Sí, sí me acuerdo. Sí, hace tiempo que no lo veo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te gustó verlo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Muy bien. Sí. Sí. Precisamente lo estaba buscando. ¿Podemos hablar? Sí, claro. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. A ver, pará, pará. Ceci, ¿por qué esos test no son 100% seguros? Está en la cajita, Luliza. 29% de efectividad, dice en la cajita. ¿O sea que fue una falsa alarma? Sí. Sí, nos ilusionamos y otra vez no quedé. Te juro que no lo puedo creer. Hace meses que lo venimos buscando. Hay parejas que se tocan y ya quedan embarazadas. Bueno, no sé, será una jugada del destino, ¿viste? Tanto lo queremos, tanto lo queremos. O a lo mejor tenemos algún problema. Uno de nosotros, o los dos, o no sé. ¿Un problema? ¿Qué problema vas a tener? Ceci, pará, pará. No nos pongamos para no. No, soy realista. Puede ser. Tanto lo intentamos, tanto lo intentamos. Si no pasa nada es porque evidentemente algún problema hay. Si no, te debería quedar. No, no, no. No hay problemas, no hay problemas. A ver, a ver, a ver. Mañana tenemos que ir al médico a buscar los resultados de los análisis, ¿no? Sí, mañana. Bueno, está bien. Entonces, quedémonos tranquilos hasta mañana. No pensemos más. Por ahí pensamos, pensamos, pensamos. Y no es así. Es cuestión de tiempo, de esperar, ¿no? ¿No? Además, yo podría hacer el sacrificio de esperar y seguir intentando buscar otro hijito hermoso con vos. ¿Sí? Tonto. Mira, si Sulema estaría acá, no diría que tengamos fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener fe. Pénsalo así. Me cuesta un poquito, pero lo voy a intentar. Por favor, no me dé más vueltas, doctor. Lo que quiero saber es si ella intentó hacerse daño otra vez. Ah. Sí, está bien. Dígale que yo voy a ir a verla. No. No, mejor hagamos una cosa. No le diga nada. Así no me espera y yo voy para allá. Está bien. Hasta luego. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Ya amaron del neuropsiquiátrico de Nené y hace unos días que ella no come. ¿Y vos qué podés hacer al respecto? Bueno, dijo que si yo iba, ella iba a empezar a comer otra vez. ¿Qué? ¿Vas a ir? No me queda otra alternativa. Por Dios, Virginia. ¿Vos sabés que Nené hace todo esto para hacerte sentir culpable? Para manipularte como siempre. Digo, vos estabas saliendo de esto. Te estabas curando. No tires todo a la basura, por favor. No estoy tirando todo a la basura. En todo caso, pensá que es un acto de humanidad, de un ser humano a otro ser humano. Yo no la puedo dejar así. No la puedo dejar morir. No, no. Escúchame. Vos no... No, no, no. No necesito escucharte nada. Escúchame vos. Voy a ir. Ya tomé esta decisión. Basta. Una decisión equivocada. Sí, pero por lo menos es una decisión mía. No ando por ahí pidiéndole a toda la gente que me ayude a decidir mis problemas. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué me querés decir? ¿Venías acá? No te quiero decir. ¿Qué te quiero decir? Que no sabía que Fernanda era tu consejera espiritual. Que cada vez que nosotros tenemos un problema, vas y le decís, ¡Ay, Fernandita, Fernandita, por favor, ayúdame! No, para un poquito. ¿Qué? ¿Vos hablaste con ella? Sí, sí. No, yo no hablé con ella. Me hubiera encantado. ¿Sabés qué? ¡Ella habló conmigo! Me vino a encarar y me dijo que vos estabas sufriendo mucho. Bueno, Fernanda es mi amiga y se preocupa por mí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Amigos, son los amigos. ¡Qué hermoso! Pero si ella me vio y me vio y me vio que estaba mal, Virginia, por favor, ¿qué? ¿No le puedo contar lo que me pasa? ¿Yo le conté lo que me pasa? ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema. Bueno, yo me tengo que bancar que mi mujer esté idiotizada con otra mujer. ¡Ay, por favor! Basta con tus fantasmas de homosexualidad que me tienen harta. No la metas a Carla y todo esto. Yo no hablé de Carla. Vos la estás metiendo. Yo hasta seis meses pensaba que podíamos hacer un matrimonio feliz. Pero ahora, sinceramente, lo dudo mucho. Lamento mucho lo que estás diciendo, Rafael. ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Ya te dije a dónde me voy. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué es esa carita? Nada, no. Acabo de discutir con Virginia por algo que no viene al caso que te cuente. No es importante, no te preocupes. ¿Nené? ¿Otra vez? No, no. Es por otra cosa, pero es culpa mía por meterme donde no me llaman. ¿Sabes que yo conozco una técnica milenaria que es infalible en estos casos, no? Del cambio de humor que es instantáneo. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? ¿Querés la explicación teórica o la práctica? ¿La práctica? Perdón. Perdón, doctor, que interrumpas. No es nada. Lo están buscando en la guardia, con urgencia. Está bien, perfecto. ¿Qué? ¿Qué les digo? Que estoy en dos minutos. Gracias. Bueno. Bueno, mi amor, el deber me llama. Te quiero mucho, ¿eh? Yo también. Ahora nos vemos. Ah, te dejé algo en el escritorio. Me gustaría que lo cheques y después me das tu opinión profesional. Muy bien. ¿Vale? Ay, qué lindas flores. ¿Quién te las mandó? Un admirador. Ay, ¿qué? ¿Le están metiendo los cuernos amorales? Ay, Bárbara. Son de Rodrigo. Él me las dejó. Ah, él es el admirador. Ay, qué divino. Ay, me da intriga. Yo te leo. Son once rosas. La que falta, te la doy personalmente. Ay, qué romántico. Te espero a las cinco en el bar Nemo. Si no venís, se la regalo a otra. La licencia que pidió la doctora Furcat terminó hace quince días y realmente no entendemos por qué aún no se ha reincorporado. Bueno, nosotros tampoco. Pero no estuvo por acá en algún momento. No se comunicó con alguien. No, no. Que yo sepa, no. No, no. Es más. Le llamo al celular y está apagado. Sí. Nosotros también desde el ministerio tratamos de comunicarnos con ella por todos los medios y nada. Está desaparecida. Pero ustedes entenderán que no la podemos seguir esperando indefinidamente. No, seguro. ¿Y qué van a hacer? Van a nombrar a alguien en su lugar. Justamente por eso estoy aquí. Doctor, en función a las actuales circunstancias consideramos que lo mejor es que usted cese en su interinato y asuma el cargo en forma permanente. Perdón. ¿Ustedes quieren que yo sea el director del hospital? Sí, sí, sí. Estamos convencidos que usted reúne todos los requisitos para hacer una excelente gestión. Eso sí. Depende de usted. Bueno, sí. Para mí es un honor y les agradezco su confianza, pero no lo puedo aceptar, doctor. Diego. Pero, doctor, ¿por qué no puedo aceptar? Porque no puedo aceptar. No estoy pasando por el mejor momento de mi vida personal. Y no me parece correcto asumir esta responsabilidad de la mejor manera. Entiendo. De todas maneras, seguramente van a encontrar otro que pueda aceptar, ¿eh? Le confieso, doctor, que todavía estoy sorprendido por su respuesta. ¿Por qué mejor no se toma un par de días para pensarlo? No tengo nada que pensar, doctor. La decisión no va a cambiar. Falsa alarma, entonces. Sí, sí. Falsa alarma de nuevo, pelado. Me quiero matar. No sé cómo se la tuve de caretear a la asesina. No me quedó otra. Digo, hay que seguir probando. Probando, probando. Vengo buscando hace un montón de tiempo. Pelado no queda embarazado. ¿Qué quiere que haga? Pero esto no es matemática. Pero ya sé. A esto de tirar semillas, algunas prenden, otras no prenden. ¿Qué le vas a hacer? No, pelado, pero quizás sea yo el problema. Quizás yo esté fallado. Por eso y yo. ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Qué tal vez? Sos joven. Ni te teñí todavía vas a hacer vos. Estás loco, ¿no? Esto es suerte. ¿Qué suerte? Es un montón que vengo buscando, pelado. Un montón no. ¿Cuánto hace? Seis meses. Un montón. ¿Ves? No. ¿Es preocupante o no? No, no es. ¿Cómo no? ¿Seis meses? ¿Seis meses? Bueno, yo tengo un amigo dos años que estuvo probando. Dos años hasta que quedó. ¿En serio quedó? ¿Pero qué? ¿Se hizo un tratamiento y suave? No, se le empernó el sodero. No, no. No, no. No, no. Lo que te estoy diciendo, ¿eh? Prendi, no. Siete pibes tuvieron. ¿Siete? Siete. El último lo vi yo. ¿Me cargas? Siete pibes. No, de verdad, tuvo siete pibes. Es así, te tenés que relajar, ¿viste? Más pensás, más te puede llegar a traicionar el amigo. No, qué sé, relajate. Sí, sí, tenés razón. Tenés razón. Quizás estrés, quizás estoy estresado. Sí, ese estrés. Por eso, por eso, por eso, por eso. Vámonos, juntémonos a comer, los cuatro. ¿Con quién? ¿Con Ceci, con Barbie? No, con Pulisi, con Estampone. Sí, vos. Con Ceci, con Barbie, vamos para tu casa hoy. ¿Eh? Compramos una empanada, llevamos una película que no haya que pensar, media tonta. ¿Dale? Dale, dale, compro. Listo. Hecho. ¿Laboramos un rato? Dale, vamos. Gentile, gracias por todo. Mis saludos al secretario, por favor. Se le han dado y siempre es un gusto verlo, doctor. Adiós. Bueno, por acá, por favor. Sí, cómete. Sí, cómete. Sí, cómete, cómete. Sí, cómete, cómete. Adiós, ¿eh? Bueno, gracias, sí, gracias. Ay, Dios mío, ¿quién sabe a quién van a nombrar ahora, Diego? Bueno, confiamos en su buen criterio, ¿eh? No, pero, a ver, explícame, explícame, por favor, ¿por qué le dijiste que no? ¿Qué? ¿No quedó claro, aquel? No, mi amor, no, no quedó claro. Vos sos un excelente médico, sos un hombre honesto. Y lo más importante es que acá, dentro de este hospital, sos la persona más respetada. Entonces sos la persona ideal para ocupar el puesto de director de este hospital. ¿Rajel? Bueno. En nuestro momento lo hubiera hecho. Ahora no. En este momento no, Raquel. ¿Es por mí? ¿Es por mi enfermedad? No, es porque te amo, Raquel. Porque no tengo ganas de estar todo el día discutiendo o hablando con los burócratas del ministerio, en vez de estar con vos. ¿Entendés? Podés estar conmigo. No, ya sufrimos demasiado, perdimos mucho tiempo. Ahora ya estás mejor, le estamos ganando la enfermedad. Déjame cuidarte, déjame cuidarte. Déjame darte todo este amor que te mereces, por favor. No, no, podés hacer las dos cosas. También podés dar todo el amor y yo te puedo ayudar y podemos estar acá trabajando. ¿El hospital te necesita, Diego? Y yo te necesito a vos. Sí, te necesito a vos, por favor. Además, te quiero decir algo. Voy a vender la casa. ¿Cómo que vas a vender la casa? Sí, voy a vender la casa. Quiero comprar otra casa fuera de la capital con más jardín, mucho jardín, para que podamos disfrutar de nuestra nieta, Rúa. Con lo que sobra, vamos a hacer un viaje. Sí, esa luna de miel que nos merecemos hace mucho tiempo. Mucho, ¿eh? ¿Cómo pudimos estar separados tanto tiempo, Diego? No importa, ahora. Lo importante es que no estamos ahora. Estamos juntos. ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasó? Ya pasó. Lo importante es que estemos juntos ahora. Dale. De tener eso. Dale. Viejo, viejo. María, María parece que va a tener el bebé. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hola, hijita. Ay, qué suerte que viniste, amor. Vení, vení. Dame un beso. Vení, vení. Vine porque no deseo ni tu muerte ni la de nadie. Pero si esperás un acto de ternura de mi parte, estás muy equivocada. No me trates así, hijita. Por tanto mal te hice, hija. Quiero que comas y tomes la medicación. Eso te va a ayudar. Eso no me va a ayudar. Eso me va a controlar. Lo único que me va a ayudar a mejorar es que vos me veas más seguido. Basta, nene. No. No sé. Estoy muy encerrada acá, hijita. La verdad que estoy mal. Yo no puedo vivir así. Estoy pensando todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Si estás bien, si estás mal. Bueno, está bien, está bien. Está bien, ya me viste. Ya me viste. Ahora podés estar mejor. ¿Podés ser? Sí. Ahora estoy mejor. Te veo y estoy mejor. Vení, vení. Ay, qué linda que estás. Te queda muy lindo ese color. ¿Eh? ¿Y el inútil de tu marido lo seguís viendo vos? No voy a hablar de eso con vos. No, lleves eso. Llévelo, llévelo. Es una porquería. ¿Cómo hace usted, querida? Hiciste un trato con el doctor Mora y lo vas a tener que cumplir. No, por favor. Es una porquería. No voy a comer. Yo me ocupo. Vos le dijiste al doctor Mora que si yo venía, vos ibas a volver a comer y a tomar la medicación. Y eso es lo que vas a hacer. Si no, no vengo nunca más. ¿Está claro? Vamos. Come. Me falta sal, eso es asqueroso, asqueroso. Me falta sal porque la sal no te hace bien, no hace bien. No te hace bien a la presión. Vas a tener que tomarte todo este plato de sopa. Vamos. Tu hijo es un cabezaduro. Le dije que era una falsa alarma, pero no. Me tenía que subir a un taxi a toda costa. Bueno, disculpame. La próxima vez que tengas contracciones me voy a jugar a la pelota con mis amigos. Ay, ya seas tonto. Pero no se pelee. No se pelee en la ver si mi nietita después se asusta y no quiere salir más. Bueno, yo con un padre así no salía tampoco. No, qué gracia. No, qué gracia. Pero no se ríe. A mí me ha conseguido diciendo más a usted. ¿Qué? La primera vez que voy a ser padre. Y yo también. Pero por algo hicimos el curso de preparte. Y si te digo que hay que esperar, hay que esperar. Bueno, bueno, no lo me traten más. Dense un besito. Veámosle al lado positivo. Al menos le vimos las caras. Claro, últimamente, ¿sabés cuándo le vemos las caras? Cuando no necesitan algo, nada más. Ah, viejo, hablando de eso... ¿Qué? Necesitaría... ¿Qué cosa? No, vamos afuera, porque me da vergüenza. No te hagas el video. Sí, sí. Yo me lo llevo, ¿eh? Te lo voy a sacar bueno de esto. Vení, vení, vení. Vení, vení, manguero, vení. Vení, manguero, por acá. ¿Qué va? Me hacen reír. Son divertidos los dos juntos, ¿eh? Má, ¿y los resultados de los análisis ya te los dieron? Te los dan mañana, ¿no? Ya me los dieron. ¿Ya te los dieron? ¿Y qué dicen? Me estoy curando, María. No. Sí, dicen que me estoy curando. Ay, mi amor. Ah, ¿qué haces? ¿La viste a Virginia? ¿Para qué la querés a Virginia? Porque quedamos sin ir a almorzar. Eh, no. Virginia salió, tuvo una emergencia. Ah, ¿qué pasó? ¿Algo? No, salió. Punto. No te interesa a vos. No es asunto tuyo. Disculpa, ¿me te hago una consulta? ¿Vos tenés un problema personal conmigo? No sé, la mala onda que se debe. Sí, tengo mala onda con vos porque no sé qué es lo que querés con Virginia. ¿Qué? No entiendo. Mirá, la buscás a Virginia todo el tiempo como si fuera la novia. Vamos a almorzar, vamos a un cafecito. ¿Qué onda, flaca? Ah, no te puedo creer. ¿Estás celoso? Sí, estoy celoso. ¿Y qué? Mirá, te cuento por si no sabés. Virginia me contrató para que yo la asesore en un tema legal. Soy, no sé, la estoy defendiendo en algo y punto, ¿entendés? Nada más que eso. Ah, está bien. Hasta ahí entendí. Perfecto. ¿Y almorzar para qué? Para hablar de unos temas legales. Ah, para eso nada más almorzar. Sí, para eso. ¿Vos qué piensás? ¿Que yo me la quiero levantar a Virginia? No sé, eso me lo tenés que contar vos. Escúchame, mi amor. Si vos tenés un temita personal, sos un poquito inseguro, es algo que tenés que resolver vos solito, ¿sabés? No hagas cargo a los demás de tu problema. Yo me voy yendo que tengo que resolver un par de cosas. Suerte, ¿eh? Contame algo, ¿alguna novedad, hija? Cecilia y Miguel se casaron. Qué interesante. Mirá vos, se casaron, está muy bien. A ver, ¿qué querés que te cuente, nene? No, ¿recibiste la herencia ya? ¿Sos millonaria? No. ¿Quién te lleva todo, todas las cuentas, todas las cosas? ¿El inepto de tu marido te lleva todo eso? Va a tener cuidado, a ver, todavía te endeudás más por ese inepto. Basta con tu veneno, por favor, nene, basta. Basta. Ah, bueno. Una amiga me lleva las cosas. Ah, una amiga. Sí. ¿Y quién es esa amiga? No la conoces, se llama Carla. Ah. ¿Y dónde la conociste? Basta, nene, no te importa dónde. ¿Podés comer, por favor? Terminá de comer que ya te falta poco. No es atractiva, ¿eh? Es linda la chica. ¿Qué estás diciendo, nene? Huele bien. Basta, nene, basta. Ni medicada te tranquilizás, por favor, basta. Es un comentario nada más. No, no es un comentario nada más. Me querés herir, ¿sabés una cosa? No vengo más. No tenías que haber venido, no vengo más. No, tranquila, no, por favor, vení. Yo no puedo, se me cierra el estómago. Entonces, que se te cierre de una buena vez. Pero déjame en paz, no quiero que me esquives más. Yo no te quise decir nada. Sí, 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 querés. Vení, vení, por favor. Yo no te quise decir nada más. ¿Puedes esperar si me cierra el estómago? No, no, no como más. Ay, mujer Azule, pará. Pará de gritar. Ya sé que estás contenta, ya sé. Claro que estoy feliz, imagínate. Sí, me siento como si estuviera naciendo de vuelta. Sí, sí, fue durísimo. Sí, sí, pero pude salir adelante. Sí, claro que te extraño. Yo no te voy a extrañar. Sí, que... Ay, Azule, pero... ¿Cómo me voy a ir a Australia un fin de semana? Acá la Ceci te manda un beso, un beso gratis. No, 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 quedo un poco lejos para... Escuchame, tengo que cortarte, va a ser una fortuna esta llamada. Sí, habla, habla, habla. Te mando un beso gigante. Chao, chao. Ay, ¿cómo la quiero? Se la extraña, ¿eh? Ay, sí, es una amiga increíble. No sabés cómo se puso cuando le dije lo de los resultados. Me imagino que todos estamos felices con eso. Es tremendo. Ya lo sé. La verdad que me sentí tan querida todo este tiempo. Ustedes son responsables de que yo haya mejorado, de que haya podido ganarle a la enfermedad. Es que la que vos no tenés idea, pero sos un ejemplo para nosotras, porque sos muy fuerte. No, no, espérate. No, 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 ejemplo de nada, nadie se... Dejá, por favor, no, no, uno hace lo que puede. Sí. Bueno, lo bueno es que pareciera que por fin las cosas se están acomodando. Sí, puede ser, es verdad. Es verdad. Sí. Se están acomodando de alguna manera. Sí, no hablo solamente de mí, ¿eh? Hablo... ¿Por qué podés sacar? Hablo de todo. Vos estás con Miguel, está... Fernanda está con Rodrigo, Randazzo con Nilda. Está todo bien. Sí, bueno, a mí me faltaría solo poder quedar embarazada nada más, eso. Pero eso ya va a llegar. Sí, pero estamos intentando, intentando y no, no pasa nada. Estamos de la misma manera. Bueno, pero vos tenés que estar tranquila, no te podés poner ansiosa. Vos sabés que eso no es bueno para quedar embarazada. Sí, pero me cuesta mucho, Raquel. De todas maneras, mañana tenemos los resultados de unos análisis que nos hicimos para descartar cualquier problema. ¿Me parece bien? Sí. Cruzo los dedos. Vamos a ver qué pasa. Pero confiemos. Confiemos en que va a estar todo bien, ¿sí? Gracias. Van a trabajar. Hasta. Cabecita de tuerca. Hola, Pepe. ¿Qué andás haciendo? No, le estoy escribiendo unas cositas a Zulema, ¿viste? Igual te digo que me cuesta, pero le tengo que escribir. Que de Raquel, que de Nilda, que toda la novela de Nene Virginia. Me podría pagar un poquito extra, ¿no? Por este trabajo. Está como escribiendo un secretito, así todo tapadito, como para que no se vea. Bueno, no, bueno, pero porque son chismes, no lo puedo escribir así. Sí, estuve pensando. Vamos a lo de Ceci y Miguel hoy. Ay, le tengo que ponerte Ceci y Miguel. Me hiciste acordar. ¿Qué le vas a poner de Ceci y Miguel? Nada, le voy a contar de los chicos. ¿No le vas a poner que no pueden tener un bebé? Ay, Pepe, no es que no pueden tener un bebé. Están buscando hace seis meses, no es tanto tiempo. No lo digas así. Bueno, no le vas a poner igual, no le puedo. No, no le voy a poner eso. Bueno, vamos a comer a lo de Ceci. Vos vamos a comprar una semparada, vos le guías una película. Sí, pero tampoco es que lo vamos a consolar. No lo digas como una tragedia. Bueno, no vamos a comer. Olvidaste. Vamos a comer a lo de Ceci y Miguel. Está bien, pero yo quiero, pero lo que te digo es que no, tampoco les tenemos que enrojar la cabeza. Somos los amigos, ¿viste? No les metamos fichas con eso. No pasa nada. Vamos a comer a lo de Ceci y Miguel. Lo van a comer. Ya está, va. Bueno, pero que el motivo no sea ese, ¿entendés, del bebé? Vamos a comer. Es como la Matrix, así no para de hablar. Ay, bueno. Vamos a comer a lo de Ceci y Miguel. Sí, pero no por eso. Listo, ya está. Pepe, ¿pero no me escuchás lo que te digo? Rodrigo, ¿qué haces acá? ¿Y Fernanda? Fernanda la vi hace un par de horas en la guardia, por. Pero, ¿vos no le dejaste una cosa en el escritorio? Sí, le dejé un expediente de un paciente para que lo chequeara. ¿Vos cómo sabés eso? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Ah, nada, no pasó nada. Me confundí. Olvídate. Olvídate. Bueno, a ver. Sí. Olvídate. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Randazo. Qué cansancio, por Dios. Che, qué fenómena que es Raquel. La verdad es una fenómena. Sí, la verdad es que tiene una fuerza bárbara, sí. ¿Por qué decís eso? Es una manera de decir, Miguel. ¿Qué hace la toalla de esta húmeda? Sacá las patas de arriba del sillón. ¿Qué hace la toalla húmeda acá? ¿Cuántas veces te dije? Loco, de encima está sucia. ¿Puede ser? Bueno, me la olvidé húmeda. No, de la olvidás una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta vez no es gracioso. Ya pasás una toalla húmeda, para un poco. No, no es solamente una toalla de húmeda. Es eso que tomaste el desayuno y no lo guardaste. Es el cuarto que es un desastre porque no guardás la ropa. Mirá dónde dejaste el coso. La verdad. No te lo hago a propósito, para un poco. Pero parece que sí, que me lo estás haciendo a propósito. Eh, yey, yey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablás así? Pará, mi amor, pará. ¿Por qué te hablo así? Porque sí, porque dejás el dentífrico abierto y es una... No, 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 esa fuiste vos. No fui yo, fuiste vos. Sí, fuiste vos. No, fuiste vos. Ahora yo tengo la culpa de todo. Las torres gemelas se cayeron por mi hijo. No, no sé si no, no te va a hacer gracioso. Pero realmente, ¿viste? Te dejás todo tirado, es un desastre todo, mirá esto. ¿Qué? ¿Pero qué quieres que haga, mi amor? Pará un poco, yo no sabía que eras tan obsesiva. Pará un poco. ¿Ah, que no te ibas a casar conmigo? Yo no dije eso, pará. Ah, no, entonces, ¿qué quisiste decir? Mi amor, estás caliente por lo de bebé. Dejáte de joder, mañana vemos los análisis y ya está. Dejá de joder, en serio. ¿Puede ser que seas tan desalmado? Pará, perdóname, no... No quise ser tan directo, no, no te quise decir eso. Perdóname. Perdóname. No me toques, salí. Lindo día, ¿no? Sí. Mi amor, cucurucha. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Ya estoy linda? Me arreglé. Mirá. Doctora Fernanda, ¿qué hace acá? Nada, es... Pensé que... ¿Qué pensó, qué pensó? Cuente, 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 cuente. Nada, no tiene importancia. ¿No? De verdad, no te preocupes. Pero está bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, nos podemos sentar porque me da no sé qué dejarla solita acá, ¿no? Linda, disculpame. La doctora por ahí está esperando a alguien. Sí, la verdad, estoy esperando a Rodrigo. Ah, ¿rodrigo? Ah, bueno, bueno. Entonces, siendo así. Permiso, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Mirá, allá hay una mesita, ¿eh? Sí, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, mi mamá me pone tan feliz que los resultados hayan salido bien. Así que festejar. Sí, claro que hay que festejar. Pero primero vamos a esperar a que nazca tu bebé, ¿eh? ¿Ya decidieron el nombre? No, todavía no. Y me parece que lo mejor va a ser esperar a que nazca, verle la carita y decidir después. Eso, verle la carita como hice yo con vos. ¿Te acordás que te lo conté? No me digas, no te lo conté. No sé, no me acuerdo. Pero sí, sí, es lo mejor. Le vi la carita y... Oh, se llama así. ¿Te dijo Diego el nombre que se le ocurrió? ¿Cuál Diego? ¿El tuyo o el mío? El tuyo. No, no me dijo nada. Nos sugirió que le pongamos el lisa como la abuela, como tu mamá. Le re gustó la idea. Divino, divino. Vos estás bien con él, ¿no? Estoy feliz. Diego, es tan bueno, tan bueno. Sí, me mató, me mató que haya rechazado el puesto de director para estar más tiempo con vos. Sí, la verdad que a mí eso me conmovió completamente. Bueno, hablando de puestos, quiero saber si se sabe algo de Nora. Ah, el último contacto que tuvo con Diego, con el mío, fue hace como un mes, que estaba en Brasil y parece que bastante bien. Pero después no supieron más nada. No, no, pero bueno, estuvo tanto tiempo sin tener noticias de la madre que un mes, más nada. Ahora es otra situación, María. Nora no estaba nada bien. Si no quiere comer, oblíguenla. No sé, son ustedes los que tienen que solucionar las cosas. Pero por favor, no me diga eso, usted es la hija. Yo no soy la hija, ¿cuántas veces más se lo tengo que decir? Mire, yo voy a pagar absolutamente todo lo que haya que pagar, pero no me llamen más. Ocúpense ustedes, no voy a pagar. ¡Suélteme! ¡No saben con quién se están metiendo! ¡Suélteme! Nora. ¡Nora! ¡Nora Fulcán! ¿La conoce? Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el...